hola amigos de beauty corner hoy volvemos con un vídeo probando eléctricos esta vez nos toca el cepillo moldeador de la marca italian design que hemos traído como novedad en the beauty corner el cepillo tiene mil vatios de potencia es iónico y lo que nos promete es secarnos el pelo a la vez que lo vamos alisando y moldeando es decir que con una sola herramienta hacemos dos pasos en uno secar y alisar yo ya me he lavado el pelo lo tengo humedecido me he quitado el exceso de agua obviamente con la toalla y vamos a pasar a secarlo lo más importante de todo es aplicarnos siempre nuestro protector térmico de medios a puntas esto lo enseño un montón de veces es el termite de poscual y siempre que vamos a utilizar una fuente de calor externa vamos a aplicarnos el protector térmico que nos va a proteger hasta los 220 grados yo me lo aplico sobre todo en la zona de las puntas y ahora para empezar a secarnos el pelo yo me voy a dividir por mechones lo voy a ir haciendo por secciones para que el acabado sea más bonito por eso vamos a empezar por la parte de abajo primero para evitar tirones y nudos yo me voy a pasar un cepillo y ahora vamos con el cepillo y bondeador un cepillo y bondador Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Consejos prácticos, que no se nos olvide que estamos utilizando esta herramienta como si estuviésemos trabajando con un cepillo térmico y un secador. Cuando esto se hace en una peluquería es mucho más fácil que la otra persona. Cuando te lo haces en casa hay gente como yo que no sabe hacérselo con el cepillo térmico y el secador y esta es una buena forma de conseguir ese efecto, que es el efecto más en un avisado natural. Para eso hay que tener en cuenta que los mechones que tenemos que coger no deben ser muy gordos porque si no vamos a tardar más. Y las ventajas que le encuentro yo en comparación con un secador normal es el brillo que deja en el pelo. Porque yo sí que noto que me lo deja como más suave y más brillante. Espero que os haya resultado útil el video de hoy. Ya sabéis que tenéis un 20% de descuento en nuestra web utilizando el código YouTube20. Una semana más. Muchas gracias por seguirnos y hasta luego.